El mejor lugar para guardar tus valores. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y sí, esto es un comentario que me hicieron, una pregunta que me hicieron a través de hoy en Mario.com. Y me dije, bueno, un buen tema para hacer un video. Y eso fue lo que le dije. Estate atento a este video, a Gustavo, que fue el que me hizo la pregunta. No, yo a él le respondí, le di algunas ideas. Pero aprovecho este comentario o esta pregunta para poder compartir con ustedes, a mi juicio. Porque es lo que incluso lo que yo en ocasiones hago. No solamente con mis valores, sino con mis armas de fuego también, incluso cuando salgo de viaje, ¿no? Así que yo le voy a sugerir por este medio los mejores lugares, a mi juicio, donde debes guardar tus valores, ¿ok? E incluso tal vez tus armas de fuego, estando en tu casa o no estando en tu casa, ¿ok? Porque hay una realidad. Los delincuentes son muy rápidos cuando entran a una propiedad. Extremadamente rápido. Pero ellos tampoco tienen todo el tiempo de la vida para sentarse a buscar y analizar donde tú pudieras tener tus valores. Ellos entran, saben que el tiempo es oro y eso es lo que ellos andan buscando, oro. Entonces ellos van a ir en busca de tus valores, de tu oro, de tus armas de fuego y cosas así. Y ya les digo, el tiempo no es muy grande. Entonces, uno de los factores que yo les aconsejo, ¿ok? Porque yo en el caso mío de mis valores y mis armas, cuando salgo de viaje, ¿ok? Y voy a estar más de un día fuera de la casa, yo incluso los llevo para casa de mi yerno. Yo cargo con todas mis armas, con todas las cosas, aunque tengo alarma, tengo cámara, tengo de todo. Pero yo opto por ser más seguro de esa manera. ¿Por qué? Porque hoy en día los delincuentes no los detienen, ni las cámaras, ni las alarmas, ni el perro, ni nada por el estilo. Entonces yo termino en mi caso haciendo eso, sacando mis valores, sacando mis armas cuando voy a estar más de una noche o dos fuera del hogar. Cuando estoy en el hogar, incluso las cosas de valor, cosas que, bueno, no tengo esos grandes valores, ¿no? O cosas que pudieran valer mucho, pero para un delincuente cualquier cosa es de valor. Y en el caso mío, las armas para los delincuentes es algo de valor. Entonces, si son valores como tal, te voy a decir dónde guardarlos. Y de la misma manera, si son tus armas de fuego, te voy a decir cómo guardarlas. Tú sabes de fuego, en este caso si tienes más de una e incluso tienes un rifle, ves pensando en comprarte una caja fuerte. Esa misma caja fuerte que sea de calidad, no puedes comprarte una cosa barata, una cosa Mickey Mouse, como decimos nosotros, ¿no? Tienes que comprarte algo de calidad, que aguante grandes temperaturas, porque adentro de esa caja fuerte tú puedes guardar incluso tus valores, ¿no? Puedes guardar documentos valiosos, porque esas cajas fuertes vienen adentro con unos compartimientos y unos sobres incluso, que aguantan ciertas y determinadas temperaturas, ¿no? Así que es una gran opción, ¿no? Que te compres una caja fuerte buena, con lo que respecta a tus armas de fuego e incluso tus valores. Ahora, digamos que tú no tienes esa gran cantidad de armas. Tienes por ahí un par de pistoles y un rifle, ¿no? Pero sí tienes algunas prendas valiosas y documentos y cosas de interés, ¿no? Que le pudieran ser de interés a un delincuente. Como bien te decía al principio, el tiempo es oro y eso es lo que ellos buscan. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú le vas a poner el oro bien lejos, bien difícil de la casa de su mano. Ok, un ejemplo. Puedes guardarlo en el garaje si tienes. Hay quien a veces me dice, bueno, en el ático. En el ático pudiera ser una opción, ¿ok? Guardar algo como un arma o una prenda en el ático de la casa, ¿no? Lo pudieras hacer. Lo pudieras hacer como me han dicho, han dicho a mitad de mía. No, porque yo cuando me voy de viaje, atrás del registro de retorno del aire acondicionado, yo guardo mis cosas ahí. También esa pudiera ser una opción. He tenido amigos míos que me lo han comentado. Dicen, no, no, el mejor lugar que hay es hay sortijas con brillantes y cosas así. He escuchado de que la ponen en el refrigerador, la nevera, donde se hace el hielo. Echan una sortija, le echan agua y la ponen ahí, ¿no? También he escuchado eso. Pero al final del día, cuando llegamos a la conclusión, te das cuenta que todas las personas lo que buscan es que no sea de fácil acceso. ¿Ves? Cuando te dicen en el ático, te dicen en un registro del aire acondicionado, que quiere decir que ya tienes que buscarte una escalera para llegar ahí, para tener acceso. En el refrigerador, en eso de los cubitos de hielo, poner una sortija, si es una sortija valiosa, no lo veo nada mal, porque un delincuente no creo ni que tenga tiempo ni cabeza para estar buscando en el refrigerador, ahí en la hielera, ¿no? A ver si los cubitos tienen una sortija adentro. En Caramase, a registrar el aire acondicionado, ¿ves? Hay quien, a ver, ¿qué otro comentario he escuchado? Ah, hay unas latas, esas sí las vi yo, unas latas como, que son, imitando, que son latas de café, botellas, eso lo vendían antes en, ¿cómo le llamaban? En el Spy Shop, era una tienda que había en Miami, que le decían en el Spy Shop, no sé si exista, que te vendían todos estos tipos de cosas, te vendían imitaciones de, de, como los tomacorrientes, que tú hacías un hueco en el chirro y ponías ahí una cajita que parecía un tomacorriente, y ahí guardabas tus joyas, tus prendas, cosas de valor. No lo veo de todo más, ¿no? Quiere decir que tú, cuando sacas de tu casa, abandones tu casa, tanto tus cosas de valor, al final del día, esto es lo que quiero decirte, ¿no? Bueno, que tanto, cuando sacas de tu casa, tanto cosas de valor, como incluso lo es un arma de fuego tuya, ¿no? Ponla en un lugar que no le sea de fácil acceso, o que la encuentre con rapidez. Recuerda que ellos andan rápido, ellos andan buscando las cosas con rapidez, y tú la vas a poner en un lugar que no sea de fácil acceso, y que le cueste trabajo encontrarla. Entonces, lo del ático puede ser una opción, lo de los registros de aire acondicionado, lo del refrigerador, lo de estas cosas que venden en los lugares que le dicen aquí, el spy shop, ¿ok? Shop de espía, ¿no? De cosas espionarias, ¿no? Eso sería una excelente opción. Pero cuando abandones tu hogar, e incluso si te van a pasar una noche fuera, no dejes nada en los típicos joyeros, en la mesa de noche, en la coqueta, como... Me hizo recordar el día pasado, el taurino, al cual le mando un saludo. Igual que HK de Hostel, no olvides comunicarte con él si quieres un buen cinto o un buen hostel, ¿ok? Y el taurino decía la coqueta. La coqueta me hizo recordar que nosotros típicamente allá en Cuba le decíamos coqueta a ese mueble grande donde las mujeres tienen sus perfumes, sus prendas, esas cosas. No, no dejen nada ahí. Cuando ustedes vayan a salir, busquen algún lugar, ya les vuelvo y les repito, que no les sea ni de fácil acceso, número uno, y que les lleve tiempo, que les lleve tiempo ellos a buscar en la casa, ¿ok? No se lo pongan fácil. A los delincuentes no les hagan la vida fácil, no guarden las cosas como fue que... Desgraciadamente, a este amigo hace años atrás, ¿no? Él tenía el hábito de esconder las cosas en el bolsillo de los trajes, de los sacos de los trajes, ¿no? Y tenía muy buenos trajes. Y casualmente guardaba dinero, guardaba buenas prendas, como relojes, roles y cosas así. Y que tenía más de uno, ¿no? Por cierto. Y en una ocasión le llevaron uno, no sé si fue uno o más trajes, trajes completos, que los tenía con su funda, su cover y todo, ¿no? Para que no cogieran polvo. Y el delincuente vio que eran trajes y enganchó con pechero y todo, con el cover, con la funda esa que trae los trajes y se llevó los trajes, ¿ok? Y no creo ni que los haya chequeado, ¿no? Porque esa fue la cuenta que él sacó y dice, no creo que ni los chequeó. Me llevó una pila de trajes, dice que le llevó una pila de trajes y dentro de los trajes le acostumbraba a guardar los relojes, a guardar dinero y prendas y cosas de... Mira, me vino a la mente eso. Así que ya le digo, no, no ordenen por guardar las cosas en una prenda. Una prenda en una prenda, en una ropa, ¿no? No guarden nada así. Porque ya le digo, si la prenda, esa ropa es buena, como en este caso un traje de hombre de buena calidad, aunque no tenga el forro puesto, pues el delincuente ve que es un buen traje, más de 2.000 o 3.000 pesos y se lo va a llevar. Porque sabe que es un dinero a la mano, ¿no? Así que ya le digo, las cosas de valor, pónsela difícil a los delincuentes. Porque cada vez vemos más esto, que los delincuentes están invadiendo los hogares, con personas adentro o sin personas adentro, para robar. Y entonces, ese es el consejo que te doy hoy, para que no seas víctima de estos delincuentes que cada vez se multiplican, cada vez los vemos más en las calles a diario, e incluso asaltando y robando y haciendo lo que les da la gana. Así que nada, amigos, espero que este video les haya gustado, que les sirva de ayuda, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. ¡Gracias!